En la columna de Fernando Borrón. Y buen día, Fer. Buen día, Víctor Hugo. Ayer escuchamos al jefe de gobierno, Horacio Rodríguez Larreta, victimizarse, una vez más, en este caso frente a la decisión del gobierno nacional de quitar ese punto de coparticipación de la ciudad y trasladarlo a la provincia. En un discurso que tenía como objetivo victimizarse y conmover a los argentinos y a las argentinas, Larreta esgrimió un discurso centralista con rasgos de unitario y con un egocentrismo francamente insoportable. El jefe de gobierno pretendió que los argentinos y argentinas de norte a sur nos conmovamos por lo que le está pasando a la ciudad mimada, a la opulenta, a la más bella del barrio, a la integrada por gente de bien, a la niña bonita, a la de las luces y los brillos, a la omnipotente y omnipresente ciudad de Buenos Aires. Tal fue la centralidad y la soberbia del discurso de Larreta que afirmó sin ponerse colorado que la decisión del gobierno deteriora la convivencia política cuando el país más lo necesita, como si una decisión que afecta a la ciudad de Buenos Aires debiera ser el ejemplo y la advertencia para todo el país. En sus pobres argumentos, que sólo pueden conformar a una ancianidad de recoleta que se emociona con Mirta Legrán o a una juventud que se traba al hablar por su desesperación por escucharse distinto o a un medio pelo enredado en sus propias ignorancias, el jefe de gobierno aseguró que él personalmente trabajó codo a codo para cuidar a los argentinos en plena pandemia. Lo hizo codo a codo con el gobierno nacional y el gobierno provincial. No sé si estaba esperando que se lo agradezcamos. Habría que recordarle que es la obligación como jefe de Estado de la ciudad de Buenos Aires de cuidar a los porteños y a las porteñas. Pero además, es mentira, hubo alguien en la Argentina que no cuidó la salud de los porteños y de las porteñas se llama Horacio Rodríguez Larreta, liberando la ciudad en pleno pico de contagios, el pico al que él llama meseta. Con una frase de una enorme bajeza política, el inescrupuloso jefe de gobierno aseguró nos recortan los fondos en medio de la pandemia. Es increíble, ¿no? Porque si hay alguien que ha politizado y que ha buscado fragmentar en plena pandemia fue el gobierno de la ciudad, fogoneando los anticuarentenas, repartiendo banderitas en la marcha del 17A, se cansaron de hacer política en plena pandemia. Los hospitales de la ciudad, mientras tanto, sus médicos y enfermeros le pedían a los gritos presupuestos y los ignoró sistemáticamente y ahora asegura que le están recortando el presupuesto en plena pandemia. Los bares y los restaurantes de la ciudad de Buenos Aires que tanto dice defender no recibieron un solo beneficio de la ciudad de Buenos Aires en plena pandemia. El beneficio que recibieron fue la ATP del gobierno nacional. ¿Para qué es que rara plata la reta, no? Porque, por ejemplo, para comprar notebook a los pibes tampoco. En su intento insistente por conmovernos, aseguró que él siempre buscó la unidad y puso como ejemplo este es genial, ¿eh? Que acompañó el proceso de negociación de la deuda. Saltaba más, ¿no? ¿Qué quería? ¿Oponerse? Se estaba negociando la deuda que él y sus amigos generaron durante cuatro años con los que se enriquecieron sus amigos. No sé si pretende el jefe de gobierno que se lo carguemos a la cuenta de los agradecimientos. Uno humildemente le diría mire la reta no solo debían acompañar la verdad que debieron haberla pagado. Por último, el jefe de gobierno expresó su orgullo, su profundo orgullo por el progreso de la ciudad y agregó que es una ciudad de oportunidades de progreso. Bien. La ciudad que hace décadas, hace más de una década que gobierna la derecha no es una ciudad de progreso para todos, todo lo contrario. Es la ciudad de la falta de vacantes para nuestros pibes y pibas. Esta es la ciudad donde cada vez vive más gente en la calle. Es la ciudad que reprime a inmigrantes y persigue a vendedores ambulantes. Es la ciudad sin aguas en las villas. Esta, la ciudad de la reta y de Macri, es la ciudad elitista que invierte más en plantas que en tizas, que invierte más en bicisendas que en jeringas, que tras su falsa modernidad esconde enormes negociados. Una ciudad de la triple R. una ciudad represiva, recaudatoria y retardataria. Una ciudad que reprimió desde docentes hasta jubilados. Una ciudad donde creció la mortalidad infantil año a año, donde cada vez más gente vive en las calles, donde los jóvenes son quienes menos trabajo tienen. Una ciudad que mira desde una clase insoportable. Una ciudad que está pronta siempre a cacerolear por los poredosos y que escatima los aplausos de los médicos. En fin, esta mitad de la ciudad se le parece mucho a la R. Sus votantes son idénticos a la R. Una ciudad de plástico cuyo destino final será derretirse en el calor de la mentira. La verdad que lo de ayer de la R. fue de un caradurismo insoportable. La columna de Fernando Berroni.